Es de Empresas y Comercio a donde nosotros abrimos el abanico a que vengan a esta charla que la creemos muy importante y bueno, Gabriel te va a dar la parte técnica ahora bien de lo que se va a desarrollar. Nosotros, gracias a los miembros de comisión, logramos que Gabriel venga a participar, a darnos esta charla que la creemos muy, muy importante para todos los sectores, tanto para la industria como para el comercio. Bueno, el doctor Gabriel Di Paolo va a dar una charla justamente sobre lo que comentábamos anteriormente, sobre todo en este contexto económico que quizás preocupa a los comerciantes y a los empresarios. Sí, por supuesto, es un contexto delicado y por eso probablemente la demanda de actividades como esta sea una demanda importante. Aprovecho el espacio para agradecer a la gente del Centro Comercial por la iniciativa y bueno, la idea es hablar con los empresarios de la ciudad, comentarles el marco legal que hay que tener en cuenta a la hora de atravesar una situación compleja como la que estamos atravesando ahora en materia laboral y hablar no solamente de lo que dice la ley sino cómo están funcionando las leyes en la práctica y en la realidad que en algunos casos suele haber algunas diferencias que vamos a tratar de abordar en la actividad. Y obviamente es una actividad abierta y está pensado también como una charla para que haya intercambio, para que los propios asistentes puedan intercambiar experiencias entre ellos y también para que desde este lado podamos dar el marco y los conocimientos que creemos que son importantes tener en estas épocas. Bueno, justamente en este actual contexto, ¿cuáles son los inconvenientes más frecuentes que se presentan? Sobre todo en lo que hace al marco legal, laboral, por supuesto, para las empresas y comerciales. Bueno, las dificultades por ahí las conocen mucho más los empresarios pero hoy ser empresario y sobre todo tener una pequeña y mediana empresa es todo un desafío en esta época e incluso es una acción de servicio porque hoy tener gente a cargo, pagarle un sueldo, mantenerlos a pesar de las dificultades que están atravesando los empresarios en el país en general y en esta región en particular, es algo destacable y todos los actores de la sociedad civil tenemos que reconocer eso y reconocer eso con acciones concretas como por ejemplo apoyándolos, asesorándolos, dándoles marco, tratando de que mantengan la mayor cantidad de relaciones laborales posibles pese a la crisis que estamos viviendo. ¿Esta actividad se da en otros puntos de la región también? Sí, la idea es replicar en todos los centros comerciales que tengan iniciativas como esta. Por eso particularmente destaco la actividad y la iniciativa de esta institución en un tema que creo que puede ser convocante. Bueno, todos invitados entonces, reiterémosle la invitación. Sí, bueno, es el día lunes, horario, 18 horas, a donde todos los que quieran participar, que se acerquen a la institución y que por favor nos comuniquen antes y así vamos ordenándonos de acuerdo al espacio que tenemos. También nosotros con la Secretaría de Desarrollo estamos tratando de interiorizarnos en todo lo que son los nuevos empleos, las nuevas modalidades de empleo a donde hay un subsidio transitorio. Pero bueno, queremos tratar de estar en conocimiento de todas las herramientas que se usan para facilitarle al comercio y a la industria todos los beneficios. Mirá, te doy un ejemplo de otra índole a donde estuvimos trabajando con el tema de la energía y con lo que salió tanto para fábricas de helados, para heladerías y para panaderías, a donde hay gente que tiene desconocimiento y en el caso de las heladerías había un desconocimiento donde no se aprovechaba ese beneficio, no lo aprovecharon nunca y es bastante tiempo que está. Bueno, todas esas cosas creo que nunca son muchas las que la información siempre es poca, entonces queremos repetirla, insistir para que todo aquel que tenga un emprendimiento y tenga un beneficio, ya sea en la energía, ya sean los impuestos, esté en conocimiento para aplicarlo. Y bueno, nosotros como institución estamos para dar ese servicio y asesorarnos. Cualquiera que se quiera acercar a la institución, aprovecho también este momento para decir que salimos con una campaña de socios, a donde va a haber una persona que nos va a visitar en representación del centro, así que agradecemos la participación del comercio y de la industria en la institución. Por último y retomando la actividad que nos convoca, bueno, esperando una nutrida respuesta del público para enriquecer también el ida y vuelta de esta charla. Sí, sí, por supuesto, los esperamos a todos, no sólo para poder brindarles conocimientos que a lo mejor necesitan, sino también porque nos vamos a enriquecer con las cosas que pueden llegar a aportar. Gracias. 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 Gracias.